Según me contó mi abuela, en la casa donde ella vivió de pequeña se contaba que cuando los anteriores inquilinos, un matrimonio, la compraron encontraron en la bodega unos antiguos barriles vacíos de roble utilizados para la conservación de licores. Aquella familia, sorprendida, decidió cortarlos por la mitad y así aprovecharlos como macetas para las plantas del jardín pero entre todos encontraron uno que todavía estaba totalmente lleno de licor, así que lo pusieron de pie y pidieron a un bar cercano los utensilios necesarios para poder abrirlo. La bodega se llenó de un fuerte olor a ron. En aquella época encontrar un barril de más de 100 litros de ron era algo increíble, ya que no estaba al alcance de todos poder disfrutar de un buen ron. Pues bien, decidieron aprovecharlo y beber de ese delicioso licor que habían descubierto por casualidad. Un año después, tras haber bebido casi el total de los litros de ron, empezaba a ser difícil sacar más líquido del enorme barril, incluso se hacía incómodo inclinarlo para alcanzar la bebida. Entonces decidieron cortarlo por la mitad para poder sacar el resto, seguidamente, el marido cogió el cazo con el que sacaba siempre el ron del barril y al introducirlo en el líquido tropezó con algo, parecía un objeto bastante duro, introdujo la mano y se dio cuenta que lo que había encontrado era un cuchillo, un cuchillo clavado en la espalda de un cadáver acurrucado en el fondo del barril. Mi abuela cuenta que puede ser cierto, ya que antiguamente los barriles eran transportados en los barcos y las personas que morían fuera de su país de procedencia, y querían ser enterrados en su lugar natal, eran enviadas dentro de algún tipo de licor, ya que era muy efectivo para la conservación de los cuerpos sin vida.